y pensamos que ha sido una equivocación pero me contaba una anécdota de la pulpería hace un ratito, nada más la que estaba allí cerca de Castro Barro pulpería viejo rincón la pulpería, y le decía a mi hijo, me voy a la pulpería y ahí se reunieron una noche fuimos, fuimos Coco, ¿no? yo no me acuerdo con quién fuimos la pasamos de bien porque tenía actitudes muy particulares y me decían los chicos que ahí los miraban y decían bueno, este puede entrar, este no puede entrar no entraba cualquiera y no era patovica el dueño era más bien chiquito pero tenía coraje salía y le decía, no señor, y le cerraba la puerta a la nariz sí, sí, Julio Blanco Suárez una gran persona y cuando andaba mal uno en el escenario de eso se le paraba atrás, le ponía la mano en los hombros así parado atrás porque ahí el escenario no lo ocupaba casi nunca nadie siempre se tocaba en la en las mesas le daban la guitarra pero él era el moderador tenía libros también ahí sí, sí, sí era muy conocedor pero conocía muchísimo de folclore más de uno se adegurraba con Julio y cantaba alguno y si realmente era feo lo que cantaba si no tenía, digamos, cierto peso lo que cantaba se le paraba atrás lo agarraba del hombre y decía, muchacho cara de goma le decían a Julio y al muchacho este es el fiel exponente de los que le hacen daño al forjero lo mataba, lo mataba si no decía bueno estas son las cosas que debemos evitar en esta peña no se le movió un pez se iban calladitos entonces lo que estaban más o menos iban ensayaban un poco más ensayaban antes de ir antes de ir que se animaba a agarrar una guitarra y aparte no volaba una mosca no volaba una mosca así en el lugar se iba a escuchar cantar se iba a pasarla bien era un ámbito de muchísimo respeto que se donó y de muy mal vino, ¿no? porque el vino era mal ah, sí al otro día te salió una mancha azul en la espalda cuando sabía que era che, y el del bombo ¿cómo fue el del bombo? ah, bueno que a lo mejor está escuchando la radio el bombero che, cae uno en medio del silencio mira así para el piso agarra el bombo se concentra se pone bien profundo así místico y arranca con una chacarera así esa chacarera honda así, ¿no? toca el bombo y bueno termina el tema un aplauso cerrado todo che, y se se vuelve ya le metió una zamba ya zamba con bombo solo es muy largo también un aplauso un poquito menos este ya arranca el tercer tema y no sé si era cuando un amigo se va o no sé que viene corriendo o viene corriendo Julio así le agarra los palos el bombo y dice bueno muchachos este es el ejemplo de la gente que se marea con el éxito los mataba así entonces bueno tenían que hacer era uno de los lugares de esos de Córdoba ¿no? de Córdoba era un lugar muy místico muy místico ¿no? sí, sí muy de amigos de este se conocían todos ahí sí, sí todos 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 este y yo me acuerdo así y quiero mandarle un saludo a un amigo a Osiris que sé que está que está más o menos el cumpa está más o menos así que bueno ahí Osiris un abrazo este recordando ahí la pulperia el viejo rincón ese lugarazo que tenía Córdoba bien nos despedimos con lo mejor que quieran hacer las dos lunas me van a pedir tantas veces el hecho cantar lo de las lunas vamos a hacer otro sandita los compas ¿para el chañate vuestras? sí vamos cuando te conocí en Pampa del Chañá y me revolió tu pollera azul sentí en mi corazón un repinquetear por ti y me revolió tu pollera azul sentí en mi corazón un repinquetear por ti Pampa de soledad eso es mi corazón tu madre me vio cuando te besé me la hay triste me quedé cuando te llevo por ahí tu madre me vio cuando te besé me la hay triste me quedé cuando te llevo por ahí por quebrada en Pampa del Guajó y en Pampa del Chañá seguí seguí tus pasos nunca te pude a ser adiós que me voy llorando Pampa de mi soñá siempre recordaré la Pampa del Chañá con su cielo azul donde el corazón dejé con el beso que de tu boca en flor robé con su cielo azul donde el corazón dejé con el beso que de tu boca en flor robé la Zamba terminó lejos de tu querer tu poller azul con su revolear velay mi sueño de amor lo desparramó por ahí tu poller azul con su revolear velay mi sueño de amor mi sueño de amor lo desparramó por ahí por quebrada de Guajó y en Pampa del Chañá seguí seguí tus pasos nunca nunca te pude a mí adiós que me voy llorando mamá de mi soñá dale me dijeron buenaventura muchas gracias muchas gracias, muchachos muchas gracias a ver esta noche gracias gracias a las 11 estamos pagando entrada buena neta chiii yo le he dicho serio bueno no sabe que lo hice a propósito a ver como reaccionó metale muchachos muchas gracias